Con un saldo de 110 detenidos terminó la noche del llamado Día de Brujas en Mazatlán. Ese fue el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Federico Rivas Valdés, titular de la dependencia, lamentó que algunos jóvenes aprovecharan la ocasión para vandalismo, como el caso del camión urbano al que le fueron quebrados cristales e incluso se reportaron lesionados. Hubo 110 detenidos por faltas administrativas. Ese es el modo global, no hubo una en particular que fuera señalada o etiquetada precisamente por el Halloween. Hubo un acto de vandalismo que sufrió un vehículo en la Colonia Madero. Fueron menores de edad que lanzaron piedras a los cristales del autobús urbano. Hubo lesionados, los cuales fueron atendidos, no de gravedad, pero sí es un asunto relevante. Como autoridad municipal, Rivas Valdés llamó a la ciudadanía a celebrar el Día de Muertos, pero con prudencia y sin excesos. Y seguramente el día de hoy y mañana también vamos a tener mucha actividad. Y reitero nuevamente, divertirnos, festejar o celebrar las fiestas del Día de Muertos. Según corresponda, hay quienes están recordando a sus difuntos con mucha alegría, hay otros que los están recordando con una reflexiva tristeza, con un extrañamiento, pero hacerlo con responsabilidad, con civilidad, de respetar cada quien los usos y costumbres que nos caracterizan como mexicanos. Indicó que es necesario que los padres de familia sean aliados del gobierno en el sentido de evitar ser permisivos con sus hijos y educarles con la idea de respetar la ley. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Gracias por ver el video.